El señor Franklin Camilo Alvarado asegura que desde hace años ha trabajado en el parque infantil. Según él, las personas a su alrededor lo consideran como un buen trabajador. Sin embargo, hace un tiempo sufrió un desafortunado accidente que lo dejó sin la posibilidad de trabajar. Pero tuve un pequeño accidente, sufrí una caída y de esa caída se me desvió la columna y se me corrió un disco en la columna, por lo cual, ya no puedo trabajar. En estos momentos, le pido el favor a la comunidad de Barranca Bermeja, si alguien me puede colaborar con una silla de ruedas, que en realidad la necesito para poderme desplazar. Y también le estoy pidiendo una ayuda a todos aquellos que deseen colaborarme, porque en estos momentos no puedo trabajar. Por este motivo, hace un llamado a la comunidad para que le ayuden económicamente, ya que no cuenta con los recursos necesarios que le permitan pagar un arriendo. De igual forma, pide que le sea donada una silla de ruedas con el fin de mejorar su calidad de vida y su movilidad. La persona que desee colaborarme económicamente, me desee colaborar con un mercadito, yo me encuentro todos los días de lunes, miércoles y viernes, acá en el Parque Infantil. Los martes, jueves y sábados, me encuentro haciéndome un tratamiento que se llama diálisis. Por ese motivo, no puedo estar todos los días acá en el Parque Infantil. Si usted desea colaborarle al señor Franklin, puede hacerlo directamente en el Parque Infantil, ya que asegura que allí lo pueden encontrar o puede llamar al número 304-204-3292.